Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Seguimos con más de Puerto Rico Gany, llegó el momento, señores y señores, el box de nuestra buena gente de Subway. Mira, ya tú conoces las ricas pastas de Subway y ahora, para tu deleite, estar en oferta. Ese es el nuevo Pasta Pack, donde puedes escoger una pasta más una bebida por solo $6.99. Hay una pasta para cada gusto, desde salsa blanca o roja, hasta salsa rosa. Mira, todas hechas al momento, frente a ti y con los vegetales que más te gusten, acompañadas por tu refresco favorito o botella de agua. Aprovecha, porque es por tiempo limitado. Oye, fácil, puedes escoger entre tres deliciosas recetas como Chicken Alfredo, Meatball Marinara y salsa rosa con pollo, además de tu bebida favorita. Así que corre y saboreate el nuevo Pasta Pack hoy mismo, solo en Subway. Bueno, yo tengo aquí el box de nuestra buena gente de Subway y tengo a nuestra amiga Blanca al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿De qué pueblo nos visita? San Juan. De San Juan. Juan, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes son familia, esposo? Casado. Ah, son esposo. ¿Cuántos años llevan de casado? 20 años. 20 años de casado, muy bien. ¿Y tienen hijos? No, no tienen hijos. Mire, Blanca y mi amigo Juan, yo tengo todas estas cajas de Subway to Go. Ahora, en cada una hay un producto de Subway, pero en cada una detrás del producto, ahí puede haber una adivinanza, puede haber una pregunta, un cierto y falso. Y por cada cajita que yo le voy a hacer una pregunta, una adivinanza, un cierto y falso, que ustedes me contesten correcto, yo le doy 20 dólares por cada cajita. ¿Comenzamos? Blanca, ayúdense entre los dos. Son parejas. Es para el mismo bolsillo. ¿Está bien? Mire, vamos a abrir la primera Subway to Go. Mire, mira. Ah, es refresco. Muy bien. Míralo ahí. Yo tengo por aquí en el refresco una adivinanza. Dice así la adivinanza. En su casa juegue conmigo. Dos abanicos que danzan todo el día sin parar y cuando por fin te duermes, quietecitos quedarán. ¿Qué es? La repito. Dos abanicos que danzan todo el día sin parar y cuando por fin duermas, quietecitos quedarán. Está apagado. Mira, voy otra vez. Dos abanicos que danzan todo el día sin parar y cuando por fin te duermes, quietecitos quedarán. ¿Qué es? ¿Algunos son de verdad? Otros lo compran en la farmacia. Es más, Stephanie lo compra en la farmacia. Ivana también. Dos abanicos. Déjame aquí, Kike, mira aquí mi cara. Dos abanicos que danzan todo el día sin parar y por fin cuando duermas, quietecitos quedarán. ¿Qué es? La pestaña. La pestaña, sí. Ay, María. Ay, Dios mío. Vamos para la otra. Está la pregunta Subway. La pasta pack de Subway te ofrece tres recetas para escoger y son hechas al momento frente a ti. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien. Tienen 20 más. Muy bien. 40. Vamos para la otra. Mira. Meatball marinara con pene pasta. Sabrosa. Uh, duro. ¿Cómo? Esto es una pregunta. ¿Cómo se conocía anteriormente a los guardalodos de los carros? A. Salpicadero. B. Taparrabo. C. Cardan. ¿Cómo se conocía anteriormente a los guardalodos de los carros? A. Salpicadero. B. Taparrabo. C. Cardan. La dos. Taparrabo. La dos. Taparrabo. Sí. No, es salpicadero. Era la A, salpicadero. Tranquilo, que vamos para la otra. Dice por aquí. Ah, mira, J.D. Salsa rosa y pollo con pene pasta. Uh. La salsa rosa es riquísima. Una adivinanza. Yo soy bueno en la adivinanza. Dice. Garra, pero no de mata. Pata, pero no de vaca. ¿Qué es? Garra, pero no de mata. Pata, pero no de vaca. ¿Qué es? Garra, pero no te mata. Pata, pero no de vaca. ¿Qué es? Los pies. Bueno, la vaca la pueden tener y los caballos también. Garra, pero no te mata. Pata, pero no de vaca. ¿Qué es? Y los perros también. Juan, ¿se la sabe? La garrapata, la garrapata. Vamos por la otra. Ay, no. Vamos para la otra. Estamos aquí, ¿verdad? Vamos para la otra. Dice. Chicken Alfredo con pene pasta. Vamos allá. Una adivinanza. Si lo nombro, lo rompo. ¿Qué es? Si lo nombro, lo rompo. ¿Qué es? Adivinanza. Si lo nombro, lo rompo. ¿Qué es? Blanca, ¿sabe? No, el silencio. Ay, vamos para la otra. Vámonos con Chicken Alfredo con Fettuccini. Adivinanza. Diantre, blanca. Vueltas y vueltas doy sin cansarme. Más, si no bebo, paro al instante. ¿Qué soy? Vueltas y vueltas doy sin cansarme. Más, si no bebo, paro al instante. ¿Qué soy? Vueltas y vueltas doy sin cansarme. Molino. El molino de agua. Sí, muy bien. Tienes 20. Son 60, 10, 60. Me estoy esforzando. Sí, te veo, te veo. El refresco. Pregunta, ¿cómo se mide primeramente la altura de las olas? ¿Cómo se mide primeramente la altura de las olas? A por los muelles, B por las boyas, C por los barcos. Por los barcos. ¿Por las qué? Por los barcos. Por las boyas. Decídase, por las boyas o por los barcos. Por las boyas. Por las boyas. Sí, tiene 20 ahí. Muy bien. Vamos por la otra. La botellita de agua. Mira, la botellita de agua. Sabrosa, sabrosa. Adivinense. En el cielo, brinco y vuelo. Me encanta subir, flotar y lucir mi pelo. ¿Qué soy? Chiringa. La chiringa. Sí, tiene 20. Muy bien. Tiene 100. Llegó ahora a 100. Mito al marinara con Fettuccini. Pregunta, ¿por qué le dicen celular a los teléfonos móviles? A, por su tamaño. B, por el término de escuchar a distancia. C, por las células a las que está comunicado inalámbricamente. ¿Por qué le dicen celular a los teléfonos móviles? C. La C, por las células a las que está comunicado inalámbricamente. Correcto, tiene 20. Muy bien. Última, salsa rosa y pollo de Fettuccini. Pregunta, ¿cuál debería ser el nombre correcto de lo que llamamos? Bumper del carro. A, bonete. B, parachoques. C, capota. B. Parachoque. Y eso es correcto. Muy bien, tiene 20. ¿Cuándo hizo? Sí, tiene 140, Alex. 140. Muchas felicidades, Juan Blanca. Se llevaron 140. Gracias a nuestra buena gente de Subway. Llegó el momento de la llamada loca. Míralo ahí, Pepe. 3 mil dólares en juego. Pepe, estamos listos. Todos los 7, 8. Ayer cogieron la llamada. La señora no se sabía, lamentablemente. No se sabía la clave. Vámonos, vámonos. Pepe, coge a alguien del público, coge a los muchachos, cualquier número, lo que quieran hacer. Son 3 mil dólares. Hay 3 mil dólares pendientes. Todos los 7, 8, 7 y todos los 9, 3, 9. Pepe, ve al público. Es más, uno de los nenes que yo pongo un número ahí. El que quiera. ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto espacio hay? Dos espacios más. Dos más. Ahí está. Listo. Buen número. Buen número, Alex. Vamos a llamar. Viene. Ayer empecé con 7, 8, 7. Exacto. Hoy empiezo con 9, 3, 9. Ok. Vamos allá. Todos los 9, 3, 9 pendientes. La clave. La llamada loca por 3 mil. Se van hoy, se van. Son 3 mil dólares. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Adolfo está sufriendo ya. Porque se van hoy. Se fue. Vamos. Vámonos. El número que te llamaste es no un número funcionario. Vámonos con el 7, 8, 7. Vienen. Dale. Tengo otro, vámonos. Ahora 7, 8, 7, ¿verdad? Está bien. Hoy se van. Adolfo, no te relajes que ahora es que se van. Ahí está la llamada loca. Se fue. Ahora fue. Se fue. El número que te llamaste es no un número. Ay, hoy no se fue. Qué suerte tiene, Adolfo. Hoy no se fue. Pero nada. Mañana vuelvo con la llamada loca. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido con el sábelo todo por 12,222. Vengo con el tiro ganador por teléfono. Podría ser su llamada que entre. Vengo con el Open Talent Show por el carro Cero Milla que viene a cantar espectacular. Quédate ahí. Puerto Rico gana el programa El Pueblo. Vamos allá. COVID-19. Vi de Yambú.